Ahora Miguel, ¿ustedes están preparados, o Elian está preparado psicológicamente para un revés en la cámara y que tenga que pasar dos años en prisión, que es el mínimo, hasta que se lleve adelante un juicio? A ver, ¿por qué, Nati? No, la verdad es que me indigna, porque entiendo que él es un fenómeno popular. Sería. Pero la verdad es que todavía después de 50 días, siga preso como si le hubiera matado a una persona, como si le hubiera matado a golpes. O sea, me parece un divague que estemos hablando, y después de 50 días, elegante y siga preso. Bueno, tiene cuatro causas. Está bien, pero estamos hablando de esta. Bueno, pero yo te estoy hablando desde el lugar de la justicia. Bueno, pero de esta me parece un divague. Está bien, vos hablás de esta. Es porque es elegante, porque a otros, la verdad, hay violadores, hay asesinos en la calle y están vivitos y coleando. Una cosa igual no evita la otra. Y cuando vos me decís, si estamos hablando de esta causa, si estamos hablando de esta causa, la justicia ha tomado en cuenta las otras tres causas anteriores que tienen, los antecedentes, para tomar esta. Quiero abrir las redes sociales, ¿les parece? Me gustaría leerte, porque siguen pasando los días, elegante sigue privado de su libertad. ¿Hay preguntas? A ver, Nau, ¿qué dice en nuestras redes? Elegante sigue preso a la espera de la libertad condicional. ¿Crees que está bien que lo mantengan detenido o podrá esperar el veredicto en su casa? Te leemos el desayuno. Bueno, Nati, fue la primera que se animó, porque somos todos políticamente correctos. La justicia, por una vez, está actuando. A ver, uno dice que es lo que dice la justicia. Vos me preguntás a mí, yo creo que además no le están dando la libertad completa, le estarían dando una libertad domiciliaria, una prisión domiciliaria, con tobillera. A mí me parece correcto. Con sus limitaciones. A mí me parece correcto. Ahora, tampoco hay que minimizar el hecho por el cual él está detenido. No, no es minimizar, pero yo entiendo que, bueno, siente como esta impunidad porque es un fenómeno popular y porque hoy es elegante. Y puede ser que se equivoque en un montón de cosas. Pero 50 días preso porque supuestamente, perdón, lo mató a piñas, no sé, lo encerró, estuvo tres días secuestrado. ¿50 días de qué? Tenemos una justicia que tiene muy permisiva. Pero es que mucha gente piensa como Nati, es la voz de mucha gente. Obvio, porque además lo quieren. Déjeme responderle algo al respecto. A ver. Déjeme responderle algo al respecto. Elian nunca estuvo ajeno a la justicia. Elian tiene causas, sí, pero ninguna causa tiene una sentencia, no tiene un pedido de sentencia. Elian no tiene antecedentes. Tiene causas abiertas donde no tiene ni siquiera un pedido de sentencia. Elian siempre se ajustó a derecho y Elian sabe lo que está haciendo. Elian no es más un chico, Elian es un hombre, ¿no? Y siempre estuvo a derecho. Y hay algo que en todos los oficios judiciales se escribe cuando se finaliza, que dice, será justicia. Y acá cuando me digan que Elian tiene una sentencia, la va a cumplir no como un ídolo popular. La va a cumplir como cualquier delincuente si cometió un delito. Nadie se le está pidiendo que le dé una mano ni que lo ayude en nada. Que hagan exactamente lo que corresponde. Porque hay muchas personas, muchas personas con las mismas cosas que hizo Elian y están en libre... Déjeme terminar, por favor. Hay muchas personas que hicieron, pero cosas peores que hizo Elian, no como las que hizo Elian. Y siguen esperando un fallo en su domicilio. No hacemos la vara, no hacemos la vara. Nosotros estamos pidiendo los mismos beneficios que se le dan a las personas. Miguel dice algo que es verdad. Una cosa es esperar el juicio en un domicilio donde uno... Mire que todo lo que digo es verdad. Claro, no, exacto. No, 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 pero voy a esto para que nos entienda la gente. Uno puede obstaculizar la justicia y por eso muchas veces nos da la libertad. Porque o tiene mucho dinero para mover una causa o se puede fugar. En el caso de Elian, nos puede resultar justo o injusto que espere el juicio en cárcel. Elian no se puede fugar ni al kiosco de la esquina se puede fugar. Pero no que no sea juzgado, porque hay para la justicia un delito. Porque si no sería, Nati, que los famosos tienen un código... Pero no es un delincuente, Paulo. Pero está bueno también hablar un poco. No se trata de... Sí, Milota, comparto lo que dice. Hay un delito. Milota, comparto lo que dice. Yo lo puedo esperar, en mi casa... Comparto lo que dice, que sea juzgado. Cuando Elian sea culpable, que sea detenido, como corresponde. Claro, ahí está. Mientras, ahora, mientras tanto. ¿Por qué creen que pasa? Es ilógico. Para mí... ¿Por qué creen que pasa, Juli? Yo no te me gustaba, en el sentido de la... Porque es la impotencia, quizás, escuchar que relativizamos por qué es Elian. Es la interpretación también de las circunstancias de la causa. Elian puede tener prisión domiciliaria hasta dentro de dos meses más. A la del tercer mes, la prisión preventiva se cae. Y si no se reafirma, digamos, la decisión de un juzgado, de que la investigación tenga pruebas de que esto pasó. La realidad es que está siendo investigado. No, no, no. Está procesado. A ver, está bien. Yo también pienso. Está procesado. Porque si no, parece que no hubiese nada. Bueno, no, pero lo que quiero decir es que cuando uno dice procesaron a X, no quiere decir condenaron ni dejaron de condenar. No, no, no. Se está investigando. Hay elementos que hacen que se investigue. Perdón, tampoco es que solamente está imputado. No, lo que pasa es que hay que entender un proceso penal. Cuando es una imputación solamente, es una imputación. Ahí no hay nada que a vos te diga que esa persona cometió un delito. Cuando a vos te procesan, el juez cree que tiene elementos suficientes en ese momento para creer que esa persona cometió ese delito. Está más cerca del delito. Está más cerca de ser culpable que de ser inocente. Por eso te procesa y después vos... Ahora, en el caso de Elian, como dice el padre, no hay ningún riesgo de fuga. Ningún riesgo de fuga. Eso es. El riesgo que le han puesto a Elian es el de entorpecer la causa. ¿Por qué? Porque el señor Torres, que es el denunciante, dijo a mí, me están amenazando todo el tiempo y me incendiaron el auto a mi bodiara. Yo, Nati, les puedo decir algo, las redes sociales acompañan en gran parte... Gracias. 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 Gracias.